Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de 5 tipos de aceites saludables que son usados de varias maneras al preparar alimentos. Toda esta información es basada en evidencia científica, pero antes no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo, así no te perderás de toda esta información tan interesante. Ok, empecemos. Recientemente uno de ustedes me preguntó acerca de cuáles son los aceites más saludables para usar en la cocina y para preparar alimentos. Esta es una excelente pregunta y por eso decidí hablar acerca de este tema. Hay una gran variedad de aceites que se usan al cocinar, pero en realidad sabemos cuáles son los más saludables y los que pueden aportar beneficios a la salud. Es importante mencionar que hay grasas saludables que son esenciales para un buen funcionamiento del cuerpo. Las grasas saludables ayudan al cuerpo a absorber ciertas vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. Incluso también hay grasas saludables que son esenciales para un buen funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Por eso una dieta que evita grasas saludables puede ser peligrosa para la salud. Ahora, cuando existe una gran variedad de aceites de los cuales uno puede elegir, es indispensable saber cuáles son los más saludables para evitar problemas a futuro con la salud. Aparte, es indispensable saber si estos aceites aguantan altas temperaturas o no, ya que al quemar el aceite, éste puede convertirse en algo nocivo para la salud. Expertos sugieren que las personas deberían disminuir el consumo de grasas saturadas que provienen de carnes, productos lácteos e incluso el aceite de coco, para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Y también se recomienda el reemplazar esas grasas saturadas con grasas no saturadas que incluyen grasas poliinsaturadas y grasas monoinsaturadas. El reemplazar las grasas saturadas mayormente con las grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas favorece a la salud del corazón porque se disminuye los niveles de colesterol LDL o el colesterol malo y los triglicéridos, así evitando enfermedades del corazón. Se recomienda el incorporar varios tipos de grasas saludables a los alimentos. En este caso, es bueno el tener varios tipos de aceites saludables en la alacena y usarlos de diferentes maneras al preparar alimentos. Y recuerda comprar pequeñas cantidades de ellos ya que los aceites pueden volverse rancios. Número 1. Aceite de oliva extra virgen. Expertos sugieren que el aceite de oliva tiene beneficios a la salud, especialmente el aceite de oliva extra virgen. Hay evidencia científica que ha encontrado que el aceite de oliva puede ser parte de una dieta saludable. El aceite de oliva extra virgen es rico en grasas saludables. Este aceite es extraído de las aceitunas, que es el fruto del olivo. 14% del aceite de oliva es grasa saturada. Un 11% es grasa poliinsaturada. Esto incluye ácidos grasos omega-6 y omega-3. Y el 73% de este aceite es grasa monoinsaturada o ácido oleico. Expertos sugieren que el ácido oleico tiene la capacidad de reducir la inflamación en el cuerpo e incluso puede tener efectos beneficiosos para la prevención del cáncer. El aceite de oliva también ha mostrado que tiene grandes cantidades de antioxidantes. Aparte, el aceite de oliva extra virgen tiene grasas saludables y también tiene algunas cantidades moderadas de vitamina E y vitamina K. El aceite de oliva extra virgen está cargado de poderosos antioxidantes, los cuales pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Estos mismos antioxidantes ayudan a combatir la inflamación y ayudan a proteger al cuerpo contra la oxidación del colesterol en la sangre. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca. El calentar este tipo de aceite puede hacer que pierda sus beneficios y propiedades antioxidantes. Así que se recomienda no calentar este tipo de aceite. El aceite de oliva extra virgen se puede usar en ensaladas y como un toque de sabor que se puede agregar a comidas ya preparadas. Como lo hemos platicado antes, es importante el combatir la inflamación crónica en el cuerpo, ya que esta es una de las causas principales que contribuyen al desarrollo de enfermedades como el cáncer, también problemas con el corazón, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la artritis y hasta el Alzheimer. El aceite de oliva extra virgen puede ayudar a combatir esta inflamación en el cuerpo y el consumo moderado de este aceite puede ayudarte a la salud y a prevenir varias enfermedades crónicas. Es importante resaltar que hay que poner mucha atención al aceite de oliva que se compra, como mencionamos anteriormente, el aceite de oliva extra virgen es el que tiene y retiene algunos de los antioxidantes y compuestos bioactivos de las aceitunas. Se recomienda el comprar este tipo de aceite en lugar de otros tipos de aceites de oliva más refinados. Otra cosa importante es que existe un fraude en el mercado de aceite de oliva, ya que varios de estos aceites no son extra virgen y están diluidos con otros aceites refinados. Para evitar esto, se sugiere examinar las etiquetas del aceite de oliva extra virgen cuidadosamente para asegurarse de comprar un aceite de oliva que es realmente extra virgen y puro. Lee la lista de los ingredientes del aceite de oliva extra virgen que compres para verificar su autenticidad y checa su certificación de calidad. Este también viene en el empaque. Otro dato importante es que se recomienda usar el aceite de oliva extra virgen dentro de 1 a 3 meses después de que se abre la botella. Número 2. Aceite de aguacate. Este tipo de aceite es relativamente nuevo y se ha encontrado que este aceite también puede ser una opción saludable especialmente para cocinar alimentos. Casi el 70% de este tipo de aceite es ácido oleico. Esto es similar a la cantidad de ácido oleico que el aceite de oliva tiene de igual manera. Por lo tanto, el aceite de aguacate también tiene beneficios similares a los del aceite de oliva. En cuanto a este aspecto, este aceite también tiene un 12% de grasa saturada y un 13% de grasa poliinsaturada. Se ha encontrado que el aceite de aguacate puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón. También expertos sugieren que el aceite de oliva son los más efectivos para aumentar el colesterol HDL o también conocido como el colesterol bueno. En un estudio en roedores, el aceite de aguacate ha mostrado que puede reducir los triglicéridos en la sangre y los niveles de colesterol LDL o también conocido como el colesterol malo. También se encontró que puede ayudar a disminuir la presión arterial. Otro beneficio de este aceite es que es una buena fuente de luteína, el cual es un antioxidante que tiene beneficios para los ojos. La luteína es un carotenoide que se encuentra naturalmente en los ojos. También la luteína funciona como un antioxidante que tiene beneficios para la salud ocular. Se ha encontrado que consumir luteína con frecuencia puede ayudar a reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular. Estas son enfermedades de los ojos que son muy comunes y que están relacionadas con la edad. El cuerpo no produce luteína, por lo tanto es indispensable consumirlo por medio de alimentos saludables como el aceite de aguacate. El aceite de aguacate también puede ayudar a la absorción de nutrientes importantes, ya que algunos nutrientes necesitan grasas saludables para ser absorbidos por el cuerpo. En un estudio se encontró que al agregar aceite de aguacate a una ensalada con zanahorias, espinacas y lechuga, se aumentó la absorción de los carotenoides que provenían de los vegetales. En general, el aceite de aguacate puede ofrecer varios beneficios a la salud. Otros beneficios pueden ser que puede ayudar a reducir los síntomas de la artritis, específicamente la osteoartritis. También puede ayudar a prevenir problemas con las encías, a neutralizar radicales libres, entre otros beneficios. Este aceite se puede consumir frío y agregar fácilmente a ensaladas y otros platillos. También se puede calentar, ya que sus ácidos grasos son estables a altas temperaturas, o sea que puedes usarlo para hornear o para sofreír alimentos. Pero asegúrate de no quemarlo, ya que ningún aceite debe quemarse. Esto es porque al quemarse se convierte en algo perjudicial para la salud. El aceite de aguacate puede aguantar temperaturas de 375 grados Fahrenheit a 400 grados Fahrenheit. Asegúrate de no sobrepasar esa temperatura al usar este tipo de aceite. El aceite de aguacate puede ser un poco caro, pero recuerda que todo lo que comemos es una inversión para la salud. El tener o padecer de una enfermedad crónica puede llegar a ser mucho más caro, ya que se tiene que comprar medicinas y tratamientos. Esto se puede evitar tan solo con comer de una manera saludable. Se recomienda el consumir el aceite de aguacate dentro de 6 a 8 meses una vez que se ha abierto la botella. Y también se puede guardar en el refrigerador. Número 3. Aceite de canola. Este es un aceite un poco controversial, pero expertos sugieren que el aceite de canola también puede ser parte de una dieta saludable, ya que este tiene niveles bajos de grasas saturadas y altos niveles de grasas insaturadas. El aceite de canola tiene un contenido relativamente alto de grasas monoinsaturadas y también es una buena fuente de grasas poliinsaturadas. El aceite de canola es también bajo en grasas saturadas y es uno de los pocos aceites que es buena fuente vegetal de grasas omega-3. En una revisión de estudios publicados en la revista Nutrition Reviews y hecha en el 2013, encontró que cuando las personas reemplazan las grasas saturadas con el aceite de canola, se puede reducir los niveles de colesterol. Esto beneficia a las personas con altos niveles de colesterol para reducir el riesgo de padecer alguna enfermedad cardíaca. El aceite de canola es comúnmente usado para cocinar, ya que es práctico y no es muy caro. Se puede usar de varias maneras para hornear, sofreír y en general cocinar con él. Se puede comer frío de igual manera. El aceite de canola puede aguantar temperaturas de hasta 400 grados Fahrenheit. Asegúrate de no sobrepasar esta temperatura al usar el aceite de canola. El aceite de canola puede durar hasta un año después de ser abierto. Número 4. Aceite de linaza. El aceite de linaza no es un aceite muy popular, pero se ha encontrado que este aceite puede dar grandes beneficios a la salud. Este proviene de las semillas de linaza maduras, para sacar el aceite. El aceite de linaza es alto en AAL. Este es un tipo de ácido graso omega 3, o también llamado ácido alfa-linolénico. Tan solo una cucharada de aceite de linaza contiene 7,196 miligramos de ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales para la salud y se ha asociado con beneficios como la reducción de la inflamación y protección del cerebro contra el envejecimiento. Este tipo de aceite también puede beneficiar a la salud del corazón. Esto es de acuerdo a varios estudios. Otro beneficio que se ha encontrado es que el aceite de linaza puede ayudar a reducir los niveles altos de presión arterial. También puede mejorar la elasticidad de las arterias. Y expertos sugieren que esto puede ser debido a que el aceite de linaza es alto en ácidos grasos omega 3. El aceite de linaza es sensible a la luz y al calor, por lo que se recomienda comprarlo en una botella de vidrio oscuro para protegerlo. Y también se recomienda almacenarlo en un lugar fresco y también de igual manera en un lugar oscuro. La manera más común de usar este aceite es frío. Y personas lo consumen en pequeñas cantidades en salsas, ensaladas y junto con otros alimentos que se comen por lo regular fríos. También puede ser consumido como un suplemento alimenticio, pero recuerda consultar con tu médico de cabecera o nutriólogo acerca de este aceite y las cantidades adecuadas de su consumo. Se recomienda que las personas embarazadas no consuman este aceite. En general, el aceite de linaza es una buena fuente de ácidos grasos omega 3 y se ha demostrado que tiene varios beneficios para la salud. El aceite de linaza se puede usar de varias maneras. Se puede agregar a los alimentos o se puede tomar como un suplemento. Recuerda que se recomienda consumir este aceite frío y no calentarlo, ya que es muy fácil el quemar este aceite. También recuerda el incluir semillas de linaza a tus alimentos, ya que estas también ofrecen beneficios a la salud de todos nosotros. Una vez abierta la botella de aceite de linaza, se debe consumir dentro de 6 meses. También se debe refrigerar y nunca se debe de usar para cocinar ni se debe calentar. Número 5. Aceite de sésamo. Este aceite está hecho a base de semillas de sésamo. Se ha encontrado que este aceite es rico en antioxidantes, que pueden tener efectos beneficiosos a la salud. Recordemos que los antioxidantes son sustancias que pueden ayudar a reducir el daño celular causado por los radicales libres. Al tener una acumulación de radicales libres en el cuerpo, se puede provocar inflamación y otras enfermedades. En un estudio que duró un mes y que se hizo en roedores, se encontró que al tomar suplementos de aceite de sésamo, las células del corazón fueron protegidas y la actividad antioxidante en el cuerpo aumentó. El aceite de sésamo también puede ser bueno para la salud del corazón. Investigación ha demostrado que una dieta rica en grasas no saturadas es buena para mantener un corazón saludable. El aceite de sésamo contiene 82% de ácidos grasos insaturados. Este también es rico en ácidos grasos omega-6. Estos son un tipo de grasa poliinsaturada que es esencial para una dieta saludable. En un estudio que duró un mes, en donde 48 adultos participaron, se encontró que las personas que consumieron 4 cucharadas de aceite de sésamo diariamente o 59 mililitros de aceite de sésamo, tuvieron mayores reducciones en el colesterol malo o el colesterol LDL y también en los triglicéridos, a comparación de las personas que consumieron otro tipo de aceite. Una vez abierta la botella de aceite de sésamo, se debe consumir dentro de 12 meses aproximadamente y se puede guardar en el refrigerador. El aceite de sésamo puede aguantar temperaturas desde 350 grados Fahrenheit a 410 grados Fahrenheit. Asegúrate de no sobrepasar esta temperatura al usar aceite de sésamo. En conclusión, podemos ver que hay varios tipos de aceites que se pueden usar como parte de una dieta saludable. No necesitas consumir demasiadas cantidades de estos. Tan solo un par de cucharadas puede ofrecerte beneficios a la salud. Por lo regular, los aceites no duran mucho y pueden descomponerse fácilmente. Recuerda el no consumir aceite que se ha vuelto rancio. También existen fuentes de grasas saludables que no son aceites. Por ejemplo, el aguacate, las nueces y las semillas. Estos son fuentes extraordinarias de nutrientes y de grasas beneficiosas para el cuerpo. En otro video hablaré más acerca de este tema. Ok, estos fueron solamente 5 tipos de aceites que pueden beneficiarte a la salud. No te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo. Muchas gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este mismo video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otros alimentos te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.